101 artesanas fueron las egresadas este año del programa Bordamos por Mérida de la generación 2018-2019. Los diseños se modelaron en el desfile Manos Mágicas organizado por el DIF Municipal de Mérida en el Centro Cultural Olimpo. La graduación de este evento la encabezó Diana Castillo Laviada, presidenta del DIF Municipal de Mérida, quien dijo se sentían muy orgullosos por las 101 mujeres que concluyeron este taller. Agregó que como innovación este año se impartió el curso me mueve a aprender y emprender sobre temas para empoderar a la mujer. A todas las graduadas les quiero decir que hoy lo más importante es que se sientan orgullosas de su autosuficiencia a través del trabajo hecho con sus propias manos. Sus hermosos bordados representan la historia de cada una de ustedes y que están relacionadas con nuestras costumbres y nuestro entorno. Cada puntada realizada en estas prendas es preciosa y bella, dando como resultado obras de arte que enamora. Esta generación que hoy se gradúa recibió los cursos del proyecto me mueve a aprender y emprender sobre temas y herramientas para que puedan realizar el sueño de tener su propio negocio o trabajar para una empresa y temáticas para empoderarse como mujeres dignas y valiosas. En la pasarela también desfilaron las empresas María María e Ipiles Selectos quienes presentaron sus modelos y además ofrecen trabajo a las egresadas de estos talleres. Este programa duró 12 meses y las clases se impartían una vez a la semana a mujeres de escasos recursos de las comisarías del municipio y colonias de la ciudad. En estos talleres se les enseñó punto de cruz, bordado a mano, deshilado y tejido, con el objetivo de que las mujeres yucatecas emprendan sus propios negocios y puedan trabajar desde sus hogares. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.